Bueno, hoy quiero ver si puedo contestar algunas de las preguntas que me hacen en Facebook, que son tantas. La gente siempre quiere saber especialmente qué músico tocó en cuál disco. Algo que, para decirles la verdad, yo no recuerdo. Piensen en esto. En los tiempos cuando nos estamos grabando en el estudio, todo el mundo estaba rebajado. Así que se nos olvida, a mí se nos olvidan hasta los nombres de los discos. Pero voy a tratar de recordar a algunos de los trompetistas, porque siempre la pregunta que me hacen es, ¿Quién tocó trompeta? Entonces voy a tratar de recordar a los trompetistas. Mira, el primer trompetista que trabajó conmigo fue Ray Maldonado, hermano de Richie Ray. En un conjuntito que yo tenía, que todavía ni tan siquiera era el Bobby Cruz y su conjunto, era un sexteto que inventamos allí para tocar bodas y cosas. Y Ray Maldonado tenía 11 años y Richie tenía 12. Así que yo empecé con estos dos niños. Ray Maldonado, a los 11 años, tocaba una trompeta increíble. Él se ganó un trofeo, un concurso, de algo que se llamaba alguien Mac en televisión. Y él se ganó el concurso de tocar una trompeta. Era muy bueno, era muy bueno. Pero nunca de verdad fue parte de la agrupación de nosotros, sino que tocó conmigo en varias ocasiones. Ahora, el primer trompetista que yo tuve fue también mi padrino de bodas. Un gran amigo. Le decían papeles, porque él no quería tocar nada, sino había un papel para leer. Y se llamaba, o se llamaba, porque prendí contacto con él, Julio Durán. Julio Durán. Que no tiene que ver nada con Manny Durán, porque Manny Durán vino muchos años después. Y Manny Durán de verdad que era un trompetista de jazz. La esposa de él era la famosa persona que el Latin Quora en Nueva York usaba para anunciarse. En Broadway había una figura de ella, como de tres pisos. Y esa muchacha era la esposa de Manny Durán. Un excelente trompetista de jazz y uno de los mejores trompetistas que nosotros hemos podido tener. Increíble, como tocaba. Pero después de Julio Durán, trabajé con un muchacho que se llamaba Dirty Stairs. No sé si todavía está vivo. Todavía esto no es Richie Ray Bordicruz. Esto es Bordicruz nada más. Finalmente se hizo el grupo de Gordicruz y su conjunto. Y de un grupo que antecedió a Gordicruz y su conjunto. Con los hermanos andinos, para los cuales yo toqué la guitarra. Yo no cantaba, que tengan en mente. Ninguno de este tiempo yo cantaba, yo tocaba la guitarra. Yo hacía el piano, lo que el piano hace, yo lo hacía con la guitarra. Pues, finalmente me quedé con esos dos por un buen tiempo. Eran panameños. Uno se llama, o se llamó, yo no sé si viven, Delbert Crux. Y el otro se llamaba Bingui Hilton. Eso, cuando finalmente se hace el grupo de Gordicruz, pues me lo traje conmigo del grupo de los hermanos andinos. Luego ya Richie regresa de la Fuerza Aérea y ahí fue que nos juntamos otra vez con... Con... Con...